Bueno, hoy nos tocó jugar la final, esperemos que en la próxima ocasión podamos llegar a la misma y regalarla. ¿Qué sensación te da perder la final después de que hicieron el esfuerzo en el partido? La verdad es que quedó un sensador muy grande porque de verdad queríamos ganar la Copa. Es difícil, es difícil, está viendo que se llegó a estas instancias el esfuerzo tan grande que se hizo. Pero bueno, seguimos adelante, ojalá nos sirva para que Dios quiera estemos en semifinales para cometer los errores que cometimos hoy. ¿Qué mérito le da al Cartagena? Plantearon su juego, plantearon su juego al contragolpe, metidos atrás y le salió en los penales. Bueno, le salió, parece que igual todo el peso del partido lo teníamos llevando nosotros y a algunos jugadores nos costó el embate. Llegaron muy desgastados después de ese esfuerzo para empatar a los penales. La verdad es que los penales es una lotería y nadie quiere fallar un penal, se tome la decisión que se tome. Si entra, todos le aplaudimos, no se va a crucificar a nadie por esto, pero yo me enfoco más al partido, no lo pudimos haber empatado, tuvimos que haber ganado su partido. ¿También los objetivos ahora para el equipo? Totalmente, ya esto pasó, tuvimos como tal y entendemos que lo que viene es por lo que tenemos que pelear. ¿Están más obligados ahora a ser campeones debido a haber perdido? En el día no siempre es así, en el día no siempre se tiene que pelear por todo, se tiene que luchar por los campeonatos y este equipo está hecho para eso y basado en eso. Entonces, entendemos que la responsabilidad siempre va a ser grande, pase lo que pase. Bueno, hoy Leo hizo de lo suyo, pero bueno, no pudieron... Sí, 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 los penales son una lotería, nadie quiere, ningún compañero quiere fallar a los penales, pero bueno, entendemos que puede pasar y que nos sirva de lección para lo que viene. Randa, el desgaste después de dos juegos tan intensos, seguidos. Mira, te voy a ser sincero, el segundo tiempo me sentí mejor que el primero, todavía me sentía con mucho más fuerza, así de todo. Si vos me preguntás, en este momento no me siento cansado, pero bueno, ya vemos mañana y pasa mañana.